Señores, vamos a hablar ahora con gente del Fotoclub El Portal. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Perdón, Adrián Botella y... Marcelo Popullo. Marcelo. Durante todo este año, los días lunes, esto se lo contamos, los que miran la tele ya lo saben. Los que escuchan la radio, no, porque obviamente las fotos por radio no salen. Pero hemos ido compartiendo imágenes, fotos de distintos artistas del Fotoclub El Portal. Exactamente, fotos realmente, bueno, fantásticas. Y estamos aquí con Adrián, que es presidente del Fotoclub El Portal. Bueno, contanos cuánto hace que estás al frente y cuánto hace que está el Fotoclub como asociación. Claro, el Fotoclub cumple este año 20 años, formado en el 99, por un grupo de docentes y estudiantes en ese momento de la carrera de Fotografía del IPAT, que era incipiente también. Y hay que, durante estos años, obviamente ha circulado mucha gente por el grupo. Y bueno, entonces este año, con motivo de cumplirse los 20 años de la formación, estamos con una serie de actividades a modo de celebración. Una de ellas, yo personalmente, digamos, estoy un poco al frente del Fotoclub desde el 2003. Hace bastante. Muchos años. Pero en realidad funcionamos más como una agrupación, si se quiere, en ese sentido, participativa, colaborativa, y no tanto desde una estructura jerárquica muy rígida que digamos. ¿Y por qué es necesario estar juntos, estar agrupados? El fotoclubismo, que es en el marco en el que nosotros, digamos, al cual respondemos, nuestro tipo de organización se desenvuelve, es una red internacional que cuenta con muchos años de historia y lo que tiende es a, a través de la agrupación, compartir conocimientos, compartir experiencias, en beneficio de la actividad y por ende en beneficio de los que se vinculan con esta actividad, pero entendemos que también de la sociedad en general, porque, bueno, ahora vamos a estar comentando algunas actividades que estamos llevando a cabo, creemos que en definitiva esto se vuelca a la sociedad como un intercambio y un enriquecimiento en general, en este caso desde el arte y desde el arte fotográfico, pero, digamos, hay, si se quiere para simplificarla, hay dos caminos en esto. Una es el camino individual como artista y otro estos espacios de, digamos, de agrupaciones donde uno comparte, comparte lo que hace con la mirada de colegas que están en la misma y, bueno, porque lo entendemos como enriquecedor. Lo que no quiere decir que, digamos, que atente contra la particularidad de cada uno de esos integrantes, digamos, cada uno tiene a su vez propuestas personales. Estábamos viendo imágenes de cuántas actividades se están realizando en escuelas. Ah, buenísimo, ahí está bien. Cuéntenos un poquito del trabajo que hacen en distintas escuelas. Bueno, este año, bueno, con motivo de las celebraciones, decidimos dar una serie de actividades de difusión en las escuelas. La idea era mostrarle a los chicos cómo era la fotografía analógica y cómo es la fotografía analógica. De esta forma se dieron clases de... Explica que es analógica porque por ahí hay gente que no sabe. Claro. Hoy en día, todo lo que sea fotografía para lo que la gente ve es celulares y alguna cámara digital. Bueno, antes se hacía con película eso. Se sigue haciendo con película. Y tiene toda una magia. Che, no hace tanto, viejo. A ver, yo cambiaba el rollo de la máquina, de la 35 milímetros de una Blimpus era, pareciera esa que vos tenés ahí, pero yo aprendí a cambiarle el rollo a la máquina, viejo. Qué lindo era cuando, viste, sacabas y... 15 años atrás. Y era la incógnita... Sí, sí, 20. Y era la incógnita de después cuando ibas a revelar a ver cuál había salido, cuál no... Yo le contaba que hace 30 años, por ejemplo, uno compraba una película de diapositivas y venía en la cajita y adentro venía un sobrecito marrón, en el cual uno terminaba de sacar la foto, lo ponía en el sobrecito, esto iba a Alemania y venía a los meses de Alemania. Entonces, por ahí, desde el momento en que uno sacaba la foto hasta que llegaba, uno ni se acordaba ya que había hecho. Claro. Y bueno, hoy en día uno es todo instantáneo, ¿no? Sí, y cuando le cuentan a ustedes cómo es la tecnología analógica a los chicos, ¿qué hacen, qué dicen, qué atención le prestan? Yo creo que les gusta mucho, les gusta mucho, mucho. Nosotros hacemos una primera parte en la cual les explicamos cómo funciona la tecnología, luego los invitamos a hacer fotos, los chicos hacen fotos en el patio de la escuela, entre ellos, sacan fotos, todo. No podemos revelar en la escuela porque se complica un poco, revelamos y después hacemos una segunda evolución, en la cual los chicos ven, por ahí editan sus fotografías en la computadora, les explicamos cómo integrar las fotografías analógicas con las fotografías del celular, con cualquier otra foto a través de algún programa y bueno, quedan contentos. Claro, ayudan a la época. Claro. Está bueno también, no quedar solo en lo que fue. Claro, por ahí no caer en lo que es solamente el concepto analógico, sino que sigue siendo una fotografía, es tan fotografía como cualquier otra fotografía que saquemos nosotros y mostrarles cuáles son las herramientas para aunar todo eso. Pero por ejemplo, trabajamos con el colegio, con el sábato, trabajamos con el colegio de la sierra, en el colegio de la sierra estaban trabajando un proyecto sobre la noche de los lápices, así que bueno, justamente este tipo de tecnología tenía que ver un poco con la época, entonces bueno, hicieron un trabajo de la noche de los lápices con la fotografía, ¿dónde más estuvimos? En la escuela 37. Ah, en la escuela 37, también. Y en el taller de un ferro, de adultos mayores. Un ferro, de lo que hicieron. Sí, ahora vamos a nombrar un poquito algunas. Sí, sí, ahora vamos a nombrar. Han traído acá unos equipos, no sé por dónde quieren empezar, la más extraña por ahí es la de 50 milímetros, ¿no? ¿Está bien, digo? No, este es formato medio. Ah, formato. Formato medio. Son unos negativos mucho más grandes. Esta es una cámara de... Que eran fotos de más calidad. Hay que, tratemos de describir lo que estamos viendo acá. Claro, para los que están mirando. Porque hay gente que nos está escuchando y dice, ¿de qué están hablando? Es una cámara fotográfica muy rara, estéticamente por ahí. Parece una filmadora. Parece las viejas Super 8, pero un poquito más pequeñas. Describí la voz, que sos el que sabés. Bueno, son cámaras muy básicas. Estas son diseños del norte de Europa, de Dinamarca, de mitad del siglo pasado, un poquito antes. Fue la primera cámara que fue hecha en forma modular. O sea que en realidad se puede separar, se puede... Entonces, bueno, esto se va intercambiando, hay muchas partes en las cuales uno puede poner, sacar cosas. Realmente, para esa época era una maravilla esto. Y sigue siendo una maravilla. ¿Y cómo funcionaba el tema de la película ahí? En este caso, la película va a... Los ruidos que escuchan ustedes son de la cámara que va rodando arriba de la mesa. La jazella que Marcelo la trata como si fuera un ladrillo. Les contamos que es una jazella que, digamos, como marca en ese formato. Que debe juntar eso. En otros formatos, por ahí, marcas como Nikon, Canon son más tradicionales o mayor conocimiento. En formato medio, que es lo que está mostrando, jazella es como una... Mercedes. Un Mercedes. ¿Y qué eran? El rollo está acá adentro. Ah, ¿era el rollo? Es un rollo... No eran placas, digamos. No, no. Esto es todo rollo. Un rollo que va acá adentro. Lo saco porque tiene... No, no, no. Se ve vela. Tengo un rollo para la mitad. Ya le hemos velado rollo exponiéndola. En este caso son rollos de 12 fotos. Correcto. En el caso de una cámara de 35 libros son rollos de 24 o 36 fotos. ¿Se siguen consiguiendo? Sí, sí, sí. Acá en Tandil hay color. Ajá. No he visto monocromo. Correcto. Pero en Buenos Aires, en Mar del Plata, se compra. Sí, ahora sí. Hay unos emprendimientos justamente que tienen que ver con exalumnos del IPAD que están trabajando gente joven que está como poniendo un valor y nuevamente trabajando en analógico y están trayendo insumos. Sí, hay una movida en cuanto a la juventud. Nosotros lo vemos un poco en la carrera de fotografía de mucho interés. ¿Y cuál es la mejor foto? ¿La digital, la analógica? ¿Cuál es la que ustedes dicen? ¿Cuál es la mejor foto? La verdad, yo tengo que sacar una foto para vos, a tus hijos, a tu mamá, a quien sea. Para hablar de eso hay que entender por ahí, separar algunas cuestiones. Una es que el formato, el receptor, de por sí no determina la calidad o la importancia de la imagen. Es decir, si la imagen se va a registrar en un soporte digital o analógico, no le otorga a eso mayor o menor valor artístico, estético o de recuerdo a una imagen. Eso, en primer lugar, por ende, puede ser vía cualquier medio, digamos, la adaptación de una imagen. Pero sí tiene particularidades. Y es como podemos decir, bueno, soy escultor. ¿Qué es mejor? ¿El granito, el mármol, la madera? Depende de lo que yo quiera expresar. Esto se supone que es un arte. Entonces, para determinadas cosas, por ahí utilizar analógico, por otras cosas usar digital. ¿Para qué analógico? Ahora pónganse en escultor, digamos. Hoy está más, digamos, como estrictamente, creo, relacionado a propuestas artísticas. Es decir, lo digital, en todo lo que tiene que ver con lo comercial, o sea, publicitario, de eventos sociales, de registro, digamos, periodístico. Eso, digamos, casi en su totalidad se hace con digital por los tiempos, por la facilidad. Sí, no hay vuelta. Pero en expresiones artísticas, como, digamos, hay distintas propuestas que tienen que ver con el paisaje, con el retrato. Por ejemplo, en monocromo, la fotografía blanco y negro, analógica. Tiene otro encanto. Sí. Mantiene. Es distinta. Uno la ve y es distinta. No sé si es mejor, es como que el óleo o el acrílico, es distinta. Es distinta al digital. Sí. Tiene una textura. Si yo quiero una foto perfecta, la hago en digital. No, 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 no lo pienso. Digital. Digital sale perfecta. La foto sale perfecta. En analógico tiene otro encanto. Ahora, para que en analógico llegue a ser perfecta o casi perfecta, me imagino que la mano del fotógrafo será más importante que en la digital o no. Y vos pensás que hasta principios del siglo pasado, el fotógrafo no era tanto un artista como un artesano. Era realmente una tarea artesanal hacer una foto. Era muy complicado hacerla. Químicamente tiene su trabajo, tiene todo un proceso que hay que dedicarle su tiempo. Alguien que está escuchando y no entiende nada diría, y bueno, pero si ya está lo digital para que salga perfecta, ¿no serán estos románticos que se niegan a dejar de utilizar el analógico? Sí, está bien la pregunta. Sí, se habla mucho de eso. Pero en realidad hay que ir a otros ejemplos de otras disciplinas, como dice Marcelo, para entenderlos por qué. Por ejemplo, el cine y ver cómo directores eligen que el registro de la imagen termine siendo fílmico por la textura que produce en la imagen. O algunos músicos que eligen grabar en pasta en vez de un soporte digital, también por la textura que obtiene el sonido. Tiene que ver con eso, tiene que ver con hilar fino en una disciplina artística y definir por un medio o por otro. Además de la cámara que nos contabas y después una Nikon 35 milímetros, por ahí, los que anduvimos en esa época más clásica, la conocimos y hasta aprendimos a cambiarle el rollo. ¿Qué aparatito tenés allá? ¿Qué es un fotómetro? Esto es un fotómetro. ¿Qué es un fotómetro? Contanos. En este tipo de cámaras, como la Hasselblad, así no hay forma de saber cuánta luz hay en este lugar. En estas cámaras sí, hay una aguja que uno mide y todo. Sí, que la mejor la ponía al medio, ¿no? Bueno, depende si... Depende de la manera, hay diferentes formas. En este tipo de cámaras no tiene nada, no tiene batería esta cámara, no tiene pila, no tiene nada. Una vez un viajero decía que recorría África con esta cámara y decía que cuando se le cenaba mucho polvo en una estación de servicio, un compresor la limpiaba con el compresor y se iba adelante. No tienen nada, son totalmente mecánicas. Entonces necesitas algún elemento, como por ejemplo en este caso, para poder medir la luz y en base a eso, bueno, setearla de tal forma que la imagen salga bien. Qué lindo. ¿Seguimos hablando en el próximo bloque? En el próximo bloque, 20 años, ¿eh? Está cumpliendo Fotoclub, el portal y estamos charlando de fotografía, bueno, sus diferentes versiones, arte, ¿no? Sobre todas las cosas. Qué lindo, a mí me gusta mucho la fotografía. Seguimos charlando en el próximo bloque. Ya venimos. Bien, seguimos charlando con gente del Fotoclub, el portal que nos están contando sobre las distintas actividades que están realizando con motivo del aniversario. Contanos, Adrián, bueno, hablábamos de algunas escuelas, contanos con qué gente están trabajando, que vale la pena mencionar. Bárbaro, sí. Yo, en primer lugar, que no lo dije al comienzo, les quería agradecer a vos, a Cecilia y a toda la gente que labura en la ciudad por que desde junio, que estamos con esto que mencionaban, que recién veíamos, pasaban las fotos, en este caso justo tocaban las mías. Agustina Vieira, que ha hecho un gran trabajo. Bárbaro. Ahí recibiendo y procesándolas para que pudiéramos verlas. Claro, una propuesta que surge de Claudia, que habló con vos, Claudio, y que la idea era cada integrante actual del Fotoclub eligiera 20 fotos en resonancia con los 20 años que estábamos cumpliendo y con eso otro integrante del portal, Lucio Lobos, armaba un video, un formato de video para pasar en las tandas, en algún momento, en lo que sería el espacio publicitario, estas imágenes. Por eso se los queremos agradecer nuevamente. ¿Cuántos artistas que hay? Más de 20. Una maravilla. Así que por eso empezamos en junio y estamos terminando ahora toda esta propuesta, que me parece interesante porque es una forma de acercar una disciplina a través de un medio que no es el que estamos acostumbrados y llegar a un público también distinto. Así que nos parece que el objetivo se cumplió, estamos muy contentos con eso. A nosotros nos gustó mucho poder disfrutar de esas imágenes fabulosas. La gente también porque de hecho mandaba mensajes, bueno, preguntándonos dónde podían conseguir esas fotos, así que estuvo bueno. Buenísimo. Y con respecto, nosotros luego, eso fue allá por junio, en agosto, el 15 de agosto, inauguramos en el Mumbad la muestra Portagrafías, que es una muestra de la que participaron todos los integrantes actuales del Fotoclub. Estuvo expuesta durante un mes en el Mumbad y la intención es que esa muestra sea itinerante, por lo tanto ya ha recorrido un par de espacios, estuvo en el marco de la estación Primavera, que fue un evento justamente por el Día del Estudiante, del fotógrafo, en la estación de tren donde funciona una de las sedes del IPAD. Ahí estuvimos con una iniciativa con Sol, Bianchini, de llevar parte de Portagrafías al Andén, la otra parte estuvo en el marco de la Semana de las Artes y todavía está expuesta en el anexo, ahí en la LEM 448, también donde funciona la carrera de Fotografía del IPAD y ahora tiene previsto, en ese recorrido, ir al campus y ser parte de... Colegio, también. Sí, disponer ahí con la gente de exactas, de veterinarias, de humanas. Acá en el centro estamos viendo con el Teatro Bajo Suelo, invitamos a instituciones o espacios que les interese por ahí tener la muestra, a comunicarse con nosotros. ¿Cómo se comunican? Nos pueden seguir y comunicarse a través de las redes, tenemos una fanpage y un Instagram que se llaman fotoclubelportaldetandil, ambos, arroba fotoclubelportaldetandil, y ahí pueden seguir las actividades y comunicarse con nosotros. Estas actividades, decíamos, de extensión que realizaron mayormente Marcelo, pero estuvo acompañado por Claudia Barrientos, por Mónica Arosa, por Germán Oliveira y por Daniel Míguens, todos integrantes del fotoclub, y estuvieron visitando la escuela Ernesto Sábato, el taller de fotografía que da ahí Horacio Sarlenga, el colegio de la Sierra, con el espacio que tiene a cargo indiana Nocini, el espacio de Germán Oliveira en la escuela 37, con el taller de producción de lenguajes ahí de sexto año, y el taller de fotografía de adultos mayores de la UNICEN, que da también Horacio Sarlenga en el Club Ferro. Bueno, eso, digamos, resumiendo las actividades de extensión interdisciplinaria y con instituciones educativas, pero también de otros sectores, como para acercar un poco lo que hacemos. Correcto. Bueno, la verdad que es un gran trabajo que hacen, gracias por compartir este momento con nosotros, y bueno, manténganos al tanto de las actividades que van surgiendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos, la verdad que un lindísimo trabajo que hacen en el fotoclub, el portal, también, bueno, tratando de llevar, como bien decían ellos, la fotografía más allá de lo que ellos hacen para adentro, bueno, tratando de sacar la fotografía y el fotoclub hacia la comunidad. Y a lo mejor, algunas instituciones que están escuchando y quieren, a partir de esto que se van enterando, bueno, que se comuniquen a través de las redes, ¿verdad? Ahí está.